Soy una serpiente que anda por el bosque, canta una parte de su cola ¿Quieres saber usted de una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque, canta una parte de su cola ¿Quién quiere ser una parte de mi cola? ¡Otra vez! Soy una serpiente que anda por el bosque, canta una parte de su cola ¿Quién quiere ser una parte de mi cola? ¡Otra vez!